Desde que existen las guerras, desde que el humano habita el mundo, se han inventado distintas formas de infundir terror al enemigo. Y no solo se trata de fuerza guerrera, ni de armas. Los aztecas desarrollaron un extraño método para infundir terror a sus enemigos, lo que podríamos llamar como un ataque psicológico. Ellos desarrollaron el silbato de la muerte. Este silbato con forma de calavera recibe su nombre del dios del viento, Erecatl. Basta escuchar este silbato por unos segundos para imaginarse lo que sentían quienes se enfrentaban a los aztecas en el campo de guerra. Al escuchar cientos o miles de estos instrumentos que emiten un sonido desgarrador y torturador difícil de olvidar. Además de servir para la guerra, este silbato lo utilizaban para rituales mortorios, como una forma de acompañar al difunto en su viaje a la tierra de los muertos. La mayoría de los silbatos aztecas parecen imitar al viento o a algunos animales, como las aves. Pero hay unos silbatos que han llamado la atención especial y son los que producen aullidos y gritos de terror. Este es el sonido del silbato azteca de la muerte. Te advierto que si tienes el sonido muy alto, preferentemente lo bajes, ya que sí es un sonido muy perturbador. ¡Gracias! 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 Existen varias referencias al uso de silbatos, sin embargo, este produce un sonido inquietante. La alta frecuencia de este silbato extremece el cuerpo y hace recordar el ambiente de las películas de terror. Solo piensen cientos o miles de estos silbatos sonando al mismo tiempo, combinado con la atmósfera de los cascabeles y los tambores de los aztecas. Esto para que tengas una idea precisa de lo que sentían los rivales de los aztecas en el campo de batalla. Asimismo se cree que los sacerdotes utilizaban estos silbatos para encaminar a los muertos a la otra vida. Así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció el sonido del silbato de la muerte? Para mí es un sonido muy perturbador. No me gustaría estar en los zapatos de los rivales de los aztecas, pero bueno, así era ese ataque psicológico que ellos utilizaban. Déjame tu comentario aquí abajo de qué te pareció y nos vemos en la próxima. Adiós.